Hola amor, ¿cómo estás? Bueno, una lástima no poder pasar a saludarlas. Espero que te diviertas mucho, que disfrutes. Seguramente te vas a emocionar porque a Karol le encanta hacer llorar a la gente. Tené cuidado con las preguntas, porque seguramente van a ser preguntas un tanto picantes, como le gustan a ellas. Así que bueno, disfrútenlo, pásenla lindo, que vamos a estar viendo con las nenas ahí en casa. Un besito grande para todos, ahí. Gran equipo, ¿eh? Muchos éxitos. Lo queremos a Fabián, es amigo, la verdad que es amigo, es amigo en mi casa, lo recibimos siempre con las nenas. Y en el mensaje te dice, te estamos viendo con las nenas, mi amor. Sí, es que él es más suelto, él te dice, mi amor, te llama, es muy caballero, muy atento. Está bueno, sí, está bueno. Pero bueno, yo le digo, en otros aspectos, sabe que lo quiero. Pero bueno, no soy tan demostrativa como él, soy un poco más fría. ¿Y las nenas son demostrativas? Re, re demostrativas. Fue una de las cosas que tenía miedo, que por eso también fui despacio, porque yo no había estado con nadie que tenía hijos, entonces no estaba muy segura. Y le dije, mirá, vayamos con tiempo, vos andá tanteando a las nenas, fijate, si les gusta o no les gusta. Y después las nenas, nada. ¿Te aceptaron desde el primer segundo? Sí, al toque. Además eran fans tuyas, veían el programa que hacías. Sí, pero bueno, una cosa es que sean fans y otra cosa es que estés saliendo con papá, ¿viste? Pero te aprobaron rápido. No, no, automático. La verdad que no me puedo dejar, son tres divinas. Es difícil también encontrarse con tres nenas y a veces la ganan el teléfono y llaman. No, no, son divinas. ¿Acceso directo qué te dicen? No, ellas quieren hacer todo el tiempo el plan, eso, ir a jugar o ir al cine o ir a la plaza. Así que a mí me divierte, porque me divierto también, así que hacemos lo que podemos. Sí, cuando pasó lo de la noche, que dormiste con una de ellas, la mamá se puso mal, lo vimos todos en la tele. Sí. ¿Y cómo fue para vos encontrarte en esa posición? Porque ya habías dicho, nunca habías salido con alguien con hijos. Sí. ¿Era tu primera vez, tu primera experiencia en una situación así? ¿Cómo lo viviste? No, no, no. O sea, la situación fue así. Yo fui a comer un asado a la casa de él y no me iba a quedar a dormir. Cuestión que la del medio dice, papá, se queda a dormir, ¿no? Hay dos habitaciones y yo le dije, mirá, no sé, preguntale a tu papá, yo no quiero líos. Y el papá le dijo, no, no, que decida ella. Me metió el fardo a mí. Y le dije, bueno, bueno, me quedo, me quedo a dormir. Dormía en la otra habitación y todas dormían con el papá en la otra. Y cuando me pongo el pijama, me lavo los dientes y salgo del baño, la nena en pijama me dice, ¿a vos te molesta si yo duermo con vos? Y le dije, obvio que no. Fui a Fabián y le dije...